Nunca pensé en enamorarme Viendo a tantos amigos que sufrieron por amor Pero llegaste y me impactaste Cada rato te pienso, acostado en mi sillón Yo, que dije que nunca amaría tanto Me cambiaste la vida, el amor no es mentira Yo, que dije que nunca amaría tanto Me cambiaste la vida, el amor no es mentira Tuve que comprobarlo con mis emociones Ponerme en el zapato de los que regalan flores Ya me di cuenta que esto es el amor Detalles que salen del corazón Yo fui aquel que criticó, a quien se enamoró Incluso aconsejaba que fuera una diversión Yo decía que es lo que te está pasando Muchas mujeres por ahí te están esperando Pero allá arriba hay un juez que me ve Y me puso en la misma del que critiquen Ahora comprendo que no es bueno juzgar Y mucho menos cuando se suele amar Yo, que dije que nunca amaría tanto Me cambiaste la vida, el amor no es mentira Yo, que dije que nunca amaría tanto Me cambiaste la vida, el amor no es mentira Amores, pasiones y celos, también decepciones Reconciliaciones, todo esto conlleva el amor Pero también viene el dolor Amores, pasiones y celos, también decepciones Reconciliaciones, todo esto conlleva el amor Pero también viene el dolor Nunca pensé en enamorarme Viendo a tantos amigos que sufrieron por amor Pero llegaste y me impactaste Cada rato te pienso, acostado en mi sillón Yo, que dije que nunca amaría tanto Me cambiaste la vida, el amor no es mentira Yo, que dije que nunca amaría tanto Me cambiaste la vida, el amor no es mentira Esperante, you know M.L. Productions Mr. Bombo Esperante, you know